Yo te quiero pero quiero Que no quieras a quien quiera, que no me quieras vidita Yo te quiero pero quiero Que no quieras a quien quiera, que no me quieras vidita Porque el amor de mi pecho no se lo doy a cualquiera Por ser amor, un amor verdadero Porque el amor de mi pecho no se lo doy a cualquiera Por ser amor, un amor verdadero Mantelito, mantelito Cuidado antes y la charpe en las manos de otro dueño Mantelito, mantelito Cuidado antes y la charpe en las manos de otro dueño No quiero que sufrirías, tampoco que llorarías Tan ausente y lejos de mi lado No quiero que sufrirías, tampoco que llorarías Tan ausente y lejos de mi lado Ahora Se acaba, se acaba y se acabará Todito lo que iban hablando Pero eras tú mi mantelito Por la que me andaban celando Se acaba, se acaba y se acabará Todito lo que iban hablando Pero eras tú mi mantelito Por la que me andaban celando ¡Ajá! ¡Ay! 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 ¡Ja!